¿Estás seguro que son las piedras del pueblo? Esta es la iglesia. Qué pena, ¿cuándo se convirtió en un bosque así? El pueblo se mantiene firme con su cielo y su tierra. Por encima de todos los títulos y variables políticas estacionales. De la misma manera que los olivos se mantienen estables en él. Y no es casualidad que la señora Marían Matar haya venido a visitar su ciudad natal, el pueblo abandonado de Al-Mansura, por primera vez en 73 años. ¡Qué pérdida esta iglesia! ¡Qué pena! ¿Cómo se volvió así? ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Madre mía, hicieron todo lo posible para construirla. Al-Mansura es una aldea árabe y cristiana maronita, situada en la Alta Galilea. Sus habitantes fueron desalojados en 1948. Su vida giraba en torno a la iglesia de San Juan Bautista, que para ellos era el centro espiritual, social, educativo y cultural. En 1888, Hanna Matar vino y compró una tierra en Al-Mansura. Y murió 12 años después, es decir, en 1900. En ese momento tenía seis hijos y la aldea de Al-Mansura estaba construida sobre 2.500 acres. Básicamente, la imagen aquí muestra la cúpula que ya no existe actualmente. Aquí se puede ver toda la iglesia, además del icono de San Juan Bautista, este altar donde se custodia el Santísimo Sacramento. Y aquí vemos también la iglesia desde dentro. Gracias a Dios pudimos encontrar muchas fotos y publicarlas aquí. Se han realizado muchos esfuerzos, incluso haciendo referencia a varios libros y fuentes, históricas y geográficas, de historiadores locales, orientalistas y padres misioneros, así como muchas entrevistas, que han sacudido los recuerdos conservados en el corazón de muchos paisanos, para recopilarlos y compilarlos en un libro que lleva el nombre del pueblo. Miró la iglesia, lo bonita que era. Mi madre me decía que mi hermano y yo solíamos jugar aquí, en nuestra infancia. Pero ¿dónde jugábamos? Había un pavimento de cemento bien trazado. Mi madre vendió todo su oro y poseía mucho, ya que su abuela la quería mucho. Y era la primera nieta de la familia y le compró mucho oro. Entonces, mi madre lo vendió todo para construir la casa. Hicieron todo lo posible para construir la iglesia. Está bien construida, ¿no es así? Pero es relativamente pequeña, porque el pueblo tenía poca población. Todos eran primos. Esta familia ha viajado a todas partes del mundo, pero todavía siente un sentido de pertenencia y un hermoso recuerdo de la historia y el patrimonio que vivieron aquí. El padre Maidi Hashul, junto al autor Shukri Arraf y el profesor Iskandar Atia, contribuyen a la difusión del patrimonio entre las generaciones más jóvenes, con un libro que lleva el título de la aldea, dando esperanza para el regreso de las familias a su aldea y para la reconstrucción de una iglesia que espera ser reconstruida.